¿Cuál es la cifra de las obras civiles? Tanto con el presupuesto del año pasado como el presupuesto de este año. Recordemos que el primer año los mandatarios departamentales no ha sido tradicionalmente en el país un buen año en materia de ejecución. Este año vamos a tener el presupuesto de dos años en obras a nivel departamental. Tenemos también los proyectos del Ministerio de Transporte. Tenemos una gran cantidad de proyectos de reparaciones de red terciaria. De manera que este va a ser un muy buen año para obras civiles. Ministro, ¿esto abre la posibilidad o le da más espacio para una baja de tasas? Pues vamos a ver, pero los analistas en esto han tenido opiniones muy unánimes. Es el momento para bajar las tasas de interés para continuar con esa política. ¿El tope sería ideal 3-5 para mantener una economía en ambiente? No sabemos todavía dónde pararía. Esto hay que discutirlo en función de cómo va desempeñándose la economía. Yo la economía la veo bien. La economía en general es sólida. Fuimos el país a destacar en la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. El país a demostrar, porque tenemos una economía sólida y una agenda reformista. Hay países en América Latina que tienen buenas economías, pero no están reformando. Colombia está haciendo las dos cosas. Tiene la economía en buen estado y, sobre todo, está reformando. Y esto es fundamental. Esto es lo que realmente le permite a uno avanzar y ganar puntos. Ministro, ¿qué pasó ayer con la reunión con los bancos, con el tema de las reducciones en las tasas hipotecarias? Muy bien, muy bien. Hay muy buen diálogo. Todavía no estamos en el momento de los anuncios, pero las conversaciones con la banca hipotecaria van muy bien orientadas. Ministro, ¿la Comisión Interparlamentaria qué dinero se aprobaron? Se aprobaron tres empréstitos para reparación de centros históricos en nuestro país, recursos para recuperar el centro histórico de Montpós, el centro histórico de Buga y el centro histórico de Pamplona. Tres municipios con unas, digamos, necesidades grandes de poder reconstruir muchos de estos edificios de la época colonial. También unos recursos para fortalecer los programas del gobierno nacional en movilidad a nivel municipal, es decir, apoyar más a los municipios en temas de movilidad. Para eso, 12 millones de dólares. Y también aprobamos recursos para que el país modernice la prestación de tercerización de servicios, es decir, de empresas que tengan unos recursos para apoyarlas, digamos, con recursos que no tendrían que reembolsar, para mejorar su productividad en la prestación de servicios. Ministro, ¿cuándo se van a hacer los primeros anuncios del plan de choque? Pues esto depende más de la agenda del propio presidente que de la mía, pero yo espero que antes de que empiece la Semana Santa el país tenga anuncios en esta materia. ¿Eso qué va a contener, Ministro, esa economía? Eso pues es lo que va a anunciar el presidente. Ministro, ¿no es que se va a centrar en qué aspecto fundamental? ¿En la reducción de qué? No, el presidente anuncia el paquete. Lo que quiero decirles es, va a ser un paquete importante, va a ser un paquete... La economía va muy bien, la economía está bien orientada, es una de las economías más sólidas de América Latina, pero tenemos dos sectores en los que debemos reforzar, porque los ha afectado mucho la tasa de cambio, de manera que esos sectores que son básicamente la agricultura, la industria, son los sectores de refuerzo. Y por otro lado, tenemos que pegarle un empujón adicional al tema de la vivienda. ¿La sustancia de la revolución no se pone en riesgo cuando precisamente las calificadoras siguen generando perspectivas positivas a Colombia? ¿Eso no generaría mayor ingreso de recursos en la moneda norteamericana, en la moneda extranjera? ¿Qué cosa? El hecho de que las calificadoras estén entregando perspectivas positivas de la economía colombiana. Todo lo que sea una evaluación positiva de nuestra economía es bienvenido, es bienvenido. Es decir, mientras las calificadoras aumenten su calificación y los tengan en una mejor condición, ganamos todos los colombianos, de manera que nosotros en eso trabajamos sin parar. Este fin de semana, por ejemplo, en Panamá, las reuniones más importantes que tuvimos fueron las de las calificadoras, porque queremos que rápidamente sigamos mejorando la calificación. Todo eso es muy bienvenido para Colombia. Ministro, cuando se dice fin de semana, es de aquí al viernes, ¿sí? Porque ya... Sí, yo creo que va a haber anuncios pronto, pero eso el tiempo lo determinará el propio presidente. Ministro, a propósito del tema de la revolución, mañana hay una asamblea de Ecopetrol. ¿El gobierno va a recibir los dividendos en un solo contado? No, 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 no. ¿Qué han puesto? El gobierno apoya la proposición que han presentado los accionistas minoritarios, en el sentido de que para los accionistas minoritarios haya un solo pago, un único pago. Se paga de una sola vez todo el dividendo que van a recibir los accionistas minoritarios. Entonces, el gobierno nacional se acomoda al flujo de caja de Ecopetrol y va a recibir esos pagos de manera gradual, poco a poco, porque sería demasiado exigente para Ecopetrol hacer un pago de una sola vez. Pero como creemos que para los accionistas minoritarios esto es muy importante, están muy contentos. Aún la gente en la calle lo para para decirle, Ministro, por favor, que el dividendo de Ecopetrol no lo paguen en un solo pago, en un solo contado. Nosotros estamos, como gobierno nacional, dispuestos a apoyar esa proposición. Pero, por supuesto, el gobierno no va a aplicar lo mismo. El gobierno va a recibir sus dividendos en varias cuotas. Ok, Ministro.